Vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria y nos vamos al departamento de Soriano donde el núcleo de la información agropecuaria, el centro de la información, se va a estar desarrollando a mediados del mes que viene en el kilómetro 252 de la ruta 2 en materia de agropecuaria porque se va a estar desarrollando una nueva edición de la Expo Activa Nacional estará comenzando el 15 de marzo y se extenderá hasta el 18 de marzo. Se está trabajando en lo que son la muestra ya activa, se realizará durante la exposición un buen número de movimientos de maquinaria, así lo destacó Germán Schofer, integrante de la organización de esta Expo Activa Nacional. En estos momentos estamos en el auge de este tema porque estamos en contacto con las empresas para que las empresas que ya están inscriptas en la Expo Activa, coordinando con ellos la maquinaria que va a participar dentro de la parte activa, lo cual les pedimos, nosotros los estamos llamando, los estamos poniendo en contacto con ellos, que los interesados también que se pongan en contacto con nosotros, para de esta forma ir armando con tiempo ya el cronograma y distribuyendo los tiempos para poder hacer una buena demostración. ¿Qué objetivos tienen ustedes con la parte activa este año? No, bien, 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 hay interés, ya tenemos muchos inscriptos en la parte de la Demostra Activa y hay, como siempre, hay algunas novedades, este año estamos armando, a ver si logramos llegar en tiempo y forma. ...en la parte activa teniendo en cuenta que es un lugar para mostrar donde los productores asisten con el objetivo justamente de conocer el funcionamiento. Bien, 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 el interés está, sabemos que a las empresas les cuesta, porque, digo, poner una maquinaria de movimiento tiene también su costo, tiene su parte técnica de apoyo, necesitan un apoyo técnico, porque, claro, el que va a mostrar una herramienta la quiere mostrar, que es lo que nosotros queremos, en sus buenas condiciones, no, es un buen desempeño. Todo eso implica tiempo, costos y, bueno, trabajo. Gracias.